Muy buenas a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy les traigo el tutorial más completo sobre WhatsApp Plus, en el que les voy a enseñar a instalar el WhatsApp Plus sin perder su información, activar todas las funciones ya conocidas, ver mensajes eliminados, ver estados eliminados, descargarlos, instalar temas y mucho más. Y por último les voy a enseñar también a volver al WhatsApp original. Así que sin más dilación, comencemos. Lo primero que tenemos que hacer es abrir nuestro WhatsApp original, el de siempre. Vamos a ir en la parte de arriba, vamos a ir a ajustes, luego a chats y en el apartado de abajo donde dice copia de seguridad. Esto es para que toda nuestra información se guarde y al instalar el WhatsApp Plus no se pierda. En caso de que ustedes no quieran pasarse con toda su información, solo desinstalan el WhatsApp original desde Play Store y ya instalarían el APK del WhatsApp Plus. Como pueden ver se ha hecho una copia local, las 4 y 4 y es la misma hora en la que yo estoy teniendo mi celular. Si ustedes desean y tienen mucha información, lo pueden guardar también en Google Drive. Pero si siguen todos los pasos no hay ningún problema. Una vez que hayamos hecho la copia de manera local, que significa que es hecho en el celular, vamos a abrir un explorador de archivos. En este caso es el administrador de archivos de Xiaomi. En el caso de que ustedes no tengan un explorador, les voy a dejar también los enlaces abajo. Luego vamos a buscar la carpeta donde está nuestra información. En el caso que tengan Android 10 para arriba, la carpeta está en Android Media con punto WhatsApp. Aquí están las carpetas con toda su información. En el caso de que la carpeta no esté ahí, vamos a regresar a la parte donde están todas nuestras carpetas. Vamos a ir hasta el final y posiblemente aquí también tengan una carpeta llamada WhatsApp. En este caso es una carpeta antigua antes de que se actualice mi celular. Pero ustedes tienen que fijarse bien en dónde está su información. En este caso es con punto WhatsApp. Lo único que tenemos que hacer es mantener presionado y lo vamos a renombrar. Yo siempre recomiendo que lo renombren con la fecha en la que están haciendo su copia para que lo tengan ordenado. Y le vamos a dar en aceptar. Una vez hecho eso, nos aseguramos que al momento de desinstalar el WhatsApp original, no se va a eliminar esta copia. Entonces regresamos y sí o sí vamos al Play Store para desinstalarlo desde aquí. Porque ese es un error que cometen muchísimos que lo desinstalan de otro lado y luego el WhatsApp Plus no lo pueden instalar. Desde aquí hay que darle en desinstalar. Una vez que se ha desinstalado, van al enlace, como siempre, en el primer comentario fijado o en la descripción. En este caso yo lo he descargado desde Chrome. Lo vamos a abrir, vamos a ir a descargas y lo vamos a dar en instalar. En el caso de que al momento que lo están instalando les salga dos errores, el primero no se instaló la app, sí o sí verifiquen que lo hayan desinstalado desde el Play Store. Si les sale un segundo error que dice que hay un conflicto de paquetes, traten de ver de que no tengan aplicación dual o tengan el WhatsApp Business o tengan otra carpeta llamada WhatsApp o com.whatsapp, ya que no permite tener dos WhatsApp al mismo tiempo. Vamos a esperar a que se instale y regresamos. Una vez que se ha instalado la aplicación, le vamos a dar en abrir. Una vez que se ha abierto la aplicación, en este caso siempre nos van a salir unos anuncios o unos permisos y le tenemos que dar en permitir a todos los que nos salga para no tener ningún tipo de problema. En este caso es una versión de WhatsApp Plus que ustedes me han pedido bastante, es la versión de Yesimods. En mi canal ahora voy a estar trayendo AlexMod que no se actualiza hace tiempo, que es la versión 17 y en este caso es la 20.20 de Yesimods. Como los paquetes son los mismos, podemos actualizarlos entre ellos sin ningún tipo de problema. Una vez dicho eso y ya se ha instalado, no hagamos nada aquí, no le demos clic en restaurar, iniciar sesión en ningún tipo de sitio. Vamos a minimizar y vamos a ir a nuestro explorador de archivos, a la carpeta a la que le habíamos cambiado el nombre. Como pueden ver, aquí está mi carpeta de hace rato, 30 de septiembre, pero sí ha creado una carpeta nueva, como pueden ver aquí. Inclusive ya lo está detectando. Esta carpeta que no tiene nada de información, asegúrense que no tenga nada, la vamos a eliminar. Ya que no tiene nada, no vamos a poder restaurar nada de ahí. Y a la carpeta que le habíamos cambiado el nombre, lo vamos a restaurar. Lo vamos a borrar y lo vamos a dejar tal cual. En este caso sería com.whatsapp. En caso de que la carpeta no esté aquí en com.whatsapp, va a ser lo mismo como si la tuvieran aquí. Sería el mismo proceso, así que de eso no se preocupe. Así que una vez hecho eso, ya vamos a regresar al WhatsApp Plus. Le damos en aceptar y continuar. Ponemos nuestro número y si le han dado en todos los permisos, les debería llegar el código de verificación y se va a llenar automático. Sucede que muchas personas no le dan el permiso de mensajes y no se rellena de manera automática. Así que regresamos. Ya me ha llegado, se ha llenado de manera automática y le voy a dar en continuar. Le voy a dar en permitir a eso de los contactos y encontró una copia de seguridad que se ha hecho hace 5 minutos. Le voy a dar en restaurar y ya tendríamos la última versión de WhatsApp Plus instalada. Le voy a dar en siguiente, solo ponemos nuestro nombre. Así que ya tenemos el WhatsApp Plus con toda nuestra información. Ahora, ¿cómo activamos el tema de los mensajes eliminados o estados eliminados o descargarlos? Por defecto, estas opciones ya vienen activadas. Vamos a irnos a las Plus Configuraciones, Privacidad y Seguridad. Y aquí tenemos todas las opciones que nos trae este WhatsApp Plus. Deshabilitar etiqueta de reenviado. Enviemos un mensaje a veces de otras personas. Abajito no salga que ha sido reenviado. Sino como nosotros mismos. El anti-eliminar mensajes, como les dije, ya viene activado para ver los mensajes eliminados. Mostrar los tics azules. También esto depende si queremos mostrarles o no que hemos visto. Otro también tenemos el de ocultar ver estados. O sea que cuando nosotros vemos un estado de otra persona, no les va a salir a ellos que nosotros no hemos visto su estado. Hasta darle un check. Y el de anti-eliminar estados. Ahora les voy a mostrar para que vean que esto de aquí sí funciona. Ahora les voy a enseñar como les dije. Vamos a ver si un mensaje ha sido eliminado o no. Voy a abrir el chat que tengo aquí conmigo mismo. Me voy a enviar un mensaje que tengo aquí desde el WhatsApp Web. Voy a escribir cualquier cosa. Le voy a dar en Enter. Y el mensaje como pueden ver ha llegado. Voy a eliminar el segundo para que vean. Voy a dar aquí. Eliminar. Y eliminar para todos. Voy a activar aquí la camarita para que vean que sí lo he eliminado. El mensaje ha sido eliminado. Ahora, ¿cómo sabemos cuándo un mensaje ha sido eliminado o no? Posiblemente aquí no nos salga. Pero cuando entremos a la aplicación, nos va a salir aquí como un símbolo. Como por así decirlo, de prohibido como pueden ver ahí. Vamos a volver a probar de nuevo. Voy a enviar el mensaje. Lo voy a eliminar de nuevo. Y como pueden ver, inclusive ahí sale que el mensaje ha sido eliminado. Lo mismo va a ocurrir con el tema de los estados. Vamos a ir a los estados. Tengo un estado como dije conmigo mismo. Y en el apartado de aquí bajito, en los dos checks. Cuando no le demos a eso, la otra persona no va a ver que hemos visto su estado. Pero si le damos tap ahí, la otra persona va a ver que hemos visto su estado. También lo vamos a poder descargar en el botoncito de abajo. Le vamos a dar en guardar. Y también se repite con el tema de los mensajes eliminados. Un estado vamos a ver que ha sido eliminado cuando sale aquí un simbolito, como les dije, de prohibido. Y otra cosa también que sí funciona, ya que muchos también me preguntan, es el tema de conectarse al WhatsApp web. Y sí, sí funciona. Solo que ahora le han cambiado el nombre, inclusive en el WhatsApp original. Y está en el apartado de dispositivos vinculados. Le voy a dar en ok, para que vean que sí activa la cámara, sí podemos escanear. Y como pueden ver, sí nos vamos a poder conectar al WhatsApp web. Como pueden ver, nos sale un aviso de todos nuestros contactos que están en línea, en una etiqueta. Pero también como en el estilo de Messenger, nos sale aquí un botoncito verde que el contacto está conectado. Pero esa etiqueta a veces es muy molesta, así que les voy a enseñar a desactivarlo. Ya que esa información sale inclusive cuando tenemos el WhatsApp minimizado. Vamos a irnos a plus configuraciones, pantalla principal. Y como pueden ver aquí, desactivar aviso de contacto en línea. Esta opción lo vamos a tener que activar o desactivar cada vez que instalemos un tema. Ahora les voy a enseñar a activar los emojis de iPhone o estilo iOS. Vamos a irnos de nuevo a plus configuraciones. Vamos a irnos a universal, estilos y apariencia. Y como pueden ver aquí tenemos iOS. Le vamos a dar ahí en descargar. Vamos a esperar a que se descargue y no se olviden de activarlo. Una vez activado, retrocedemos. Una vez que se ha actualizado, vamos a irnos aquí a los emojis. Y como pueden ver, inclusive tenemos los últimos emojis que por fin lo han agregado a WhatsApp Plus. Como pueden ver, este, este de aquí, este de aquí, si mal no recuerdo. Y este. Y como pueden ver, tenemos los últimos emojis, inclusive estilo iOS. Les voy a enseñar también otra cosita a personalizarlo, que es algo que me gusta mucho. Plus configuraciones. Vamos a cerrar esto. Universal, estilos y apariencia. Vamos a poder escoger el ícono del WhatsApp que queremos. Vamos a escoger este de aquí. Y como pueden ver ahí, el ícono se ha cambiado. Y esto es algo que me gusta mucho del WhatsApp Plus, que se puede personalizar. Vamos a poder cambiar el estilo de fuente también. Vamos a escoger este de aquí, uno que no sea tan exagerado. Vamos a esperar a que cargue. Y como pueden ver aquí, el estilo de fuente se ha cambiado. Ahora sí, les voy a mostrar cómo regresarnos al WhatsApp original. Si les está gustando este video, les invito a dejarme un me gusta, suscribirse al canal y darle clic en la campanita. Ahora vamos a responder una de muchas preguntas que me hacen. El tema de la copia de seguridad, si podemos hacerlo en el WhatsApp Plus. Y la respuesta es que sí. Vamos a irnos en el apartado de ajustes. Vamos a diferenciar los ajustes del propio WhatsApp Plus, que es Plus Configuraciones, con los ajustes originales del WhatsApp. Vamos a irnos a ajustes. De igual forma, le vamos a dar en copia de seguridad. Y repito, el WhatsApp Plus no se conecta a nuestra cuenta de email o a nuestra cuenta de Drive. Así que la copia se va a hacer de manera local. Una vez que hemos verificado que se ha hecho nuestra copia de seguridad, vamos a hacerlo de nuevo por si acaso. Es prácticamente el mismo proceso. Vamos a retroceder. Vamos a irnos a un explorador de archivos. Y como siempre, en la misma ruta que es Android Media con punto WhatsApp. Aquí está nuestra copia de seguridad. Y vamos a repetir el proceso. Voy a eliminar esta copia antigua para que vean que todo funciona. Y vamos a hacer de nuevo lo mismo. Vamos a mantener presionado. Vamos a renombrar. Y vamos a poner aquí la fecha de hoy. Le vamos a poner el plus al final. Le vamos a dar en aceptar. Vamos a esperar a que se cambie el nombre. Y aquí viene otro error que muchos cometen. Es que intentan desinstalar el WhatsApp Plus y no les deja instalar el WhatsApp original. Y es porque deben de desinstalar cualquier WhatsApp que tengan desde Play Store. Sea que tengan el WhatsApp original, el Plus, WhatsApp Plus, GBWhatsApp, etc. Tienen que ir de nuevo de la misma forma. Van a escribir en el Play Store WhatsApp. Vamos a abrir aquí y le vamos a dar en desinstalar. Procedemos a instalar el WhatsApp original. Vamos a darle en instalar. Una vez que se ha instalado, le vamos a dar en abrir. Vamos a minimizar esto. Vamos a regresar a nuestra carpeta, a nuestra ruta, que es Android Media con punto WhatsApp. Y les repito, si no ven que se ha creado la copia en esa ruta, posiblemente esté en la raíz, en la parte final. Les va a crear una carpetita llamada WhatsApp, como pueden ver ahí. Pero en este caso es Android Media con punto WhatsApp. Como pueden ver, ahí está la carpeta original. Y repetimos el mismo proceso. Vamos a copiar la carpeta completa WhatsApp. Por favor, no copien todo esto. Sí o sí tienen que copiar esta carpeta llamada WhatsApp. Vamos a presionar, vamos a copiar, vamos a la ruta Android Media con punto WhatsApp. Y aquí lo pegamos. Y una vez que se ha terminado de realizar la copia, vamos a verificar con punto WhatsApp, WhatsApp. Y aquí están todas las carpetas. Ahora sí, regresamos al WhatsApp original. Solo quedaría aquí darle en aceptar y continuar. Poner nuestro nombre y ya lo debería de detectar. Es el WhatsApp original. Vamos a buscar la copia de seguridad. Y como pueden ver, lo detecta sin ningún tipo de problema. Solo quedaría darle en restaurar. Siguiente, poner nuestro nombre. Y como pueden ver, tendríamos el WhatsApp original sin perder nuestra información también. Así que espero que el video les haya gustado, les haya servido. Los invito a seguirme en mi Instagram. Ahí les respondo cualquier duda, inclusive lo más rápido posible. Y también unirse al grupo de Telegram. De nuevo los invito a dejarme un me gusta, suscribirse al canal y darle click en la campanita. Eso sería todo. Hasta pronto.